Todos los días este entrenamiento, te lo recomiendo, no tienes tiempo, en 10 minutos tienes trabajado todo el cuerpo entero, además vas a quemar kilocaloría, vas a quemar grasa, vas a gastar kilocaloría, vas a quemar muchísima grasa, vas a endurecer, vas a tonificar y así que este es otro de tus vídeos, ¿de acuerdo? Así que coge fuerzas, prepárate y adelante. Gracias por ver el video. Como siempre, jumping jack para calentar, 16 ejercicios, 16 ejercicios, 30 segundos cada ejercicio para trabajar todo el cuerpo entero. Levantas, desayunas, esperas un ratito, porque son ejercicios intensos, para que hagas un poquito de la digestión y haces esto, o llegas del trabajo y entrenas. O a mediodía, en tu tiempo de comida, entrenas y luego comes, te va a venir fenomenal, vamos a trabajar todo el cuerpo entero, para chicos, chicas, para todo el mundo, es esto. Vale, continuamos, como puedas, piernas normales, apoyadas a las rodillas, como tú quieras, pero tienes que hacerlo ya, 30 segundos. No valen excusas, no valen excusas, las excusas no valen de nada, pero quedas sin nada, no valen, no pares, va a ser un entrenamiento duro, pero es para todos los días, 10 minutos, no tienes tiempo, pero sí, 10 minutos tienes, seguro. Vale, continuamos, sentadillas, hay ejercicios que siempre los vas a hacer, lo digo en todos mis vídeos, siempre tienes que hacerlo. No vas a evitar hacer sentadillas con los abdominales, siempre. Sentadillas, 30 segundos de sentadillas normales, pies un poquito más ancho en las caderas, incluso la frontera de los pies, que no estén completamente fractales. Se va a ir a la rodilla en dirección a la punta de los pies, ¿vale? Como se dice, descuento, venga, continuamos, entrena conmigo. Profales, comparte el vídeo, entre los contactos, para que podamos entrenar juntos, más personas, que nos vayamos conociendo. Sí, bien, en el sitio seguimos subiendo sensaciones, todos los días, acuérdate, esto todos los días, te vas a mantener, te prometo que te vas a mantener en forma. Tienes que cuidarte la alimentación, no tienes que hacer dieta estricta, pero cuidarte la alimentación. Comer sano no es hacer dieta, comer sano no es adelgazar, comer sano es no comer cosas como cinturas, grasas, pero depende de la cantidad de las cosas sanas que comas, puedes engordar o no, tienes que tener mucho cuidado. Vale, adominales, ¿veis? Elevación de temperatura, crunch normales a tocar las rodillas, a por ello. Vamos a trabajar todo el cuerpo entero, todo el cuerpo entero. A por ello, 10 minutos a diario, quien pueda, cada uno bajo su responsabilidad y criterio, quien pueda hacerlo en ayunas, que más en triple. Elevación, en ángulo recto de las piernas, vamos alternando una pierna cada vez, alterno, derecha, ¿veis? Intento mantener el ángulo recto, el objetivo es como si quisierais tocar con la planta en el pie, el techo. Vamos. Este entrenamiento todos los días, si te fijas, vamos trabajando ya prácticamente el 80% del cuerpo. Hemos trabajado pecho, hombro, bíceps, o sea, bíceps, perdón, tríceps, abdomen, glúteo, ¿vale? Nos ponemos en cuclillas, y desde esta posición, vamos atrás, cuclillas, de pie, cuclillas de rodillas, atrás, arriba, abajo, adelante, atrás, perdón, arriba, abajo, adelante, atrás, arriba, abajo, adelante, vamos. Todos los días, todos los días, tus limitaciones, adapta este ejercicio, si tienes problemas de meniscos, ligamentos, artrosis, limitación de movilidad por una artroscopia, operación, X, lo que sea. Adáptalo a tus entrenamientos, a tu condición física, impulsos sobre la pared, me dejo caer, va, y tengo un impulsito, me dejo caer, y empujo, y empujo, y empujo, no empujo demasiado para no quedarme completamente de pie, un impulsito. Pulso. Vamos. Este entrenamiento es a diario, no es un entrenamiento para explotar, pero sí es un entrenamiento intenso, donde trabajamos todo el cuerpo entero. Venga, tira conmigo, treinta segundos, cada ejercicio. Vamos. Es un entrenamiento que va a cansar también, por supuesto, ese es el objetivo, pero no es un entrenamiento de locura. Ahora, bien, sentadillas, otra vez, venga, sentadillas, 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 bendito invento, sentadillas, repetimos, sentadillas. Es un ejercicio que trabaja desde el abdomen para abajo, desde debajo de las costillas para abajo, o sea, el 70% del cuerpo se trabaja con las sentadillas, además del corazón. Así que se trabaja muchísimo. Sentadillas es uno de los mejores ejercicios que existen, y hay muchas variedades y modalidades. ¿De acuerdo? Adominales, rusas. A por ello. Quito la concholeta porque se resbala la concholeta. Toco de un lado, giro bien, no es hacer esto, es rotación de tronco, rotaciones del torso. Tengo que notar en los lados, el abdomen, si no lo noto, lo estoy haciendo mal, solo estoy haciendo brazos, no es brazos. Es todo el cuerpo, es todo el cuerpo. Brazos a un lado, si os fijáis, el tronco al otro, al otro, ahí, 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 vale. Elevación de pelvis, mantenemos arriba y vamos sobre punteras, ahí. Trabajo glúteo, femoral, soleo, trabajamos un poquito, el género trabaja, pero no mucho porque está bien flexionada. Estamos trabajando espalda, si apretáis contra el suelo, levantáis, se trabaja la espalda bastante. Zona dorsal, zona escapular, angulares del homóflato, romboides, parte del trapecio. Zona dorsal, que bueno, bien, hit wall, sentados, sentadas en la pared. Venga, que nos quedan solo cinco ejercicios y terminamos el día completo, todo el cuerpo entero. Cardio, piernas, abdomen, glúteo, espalda, tríceps, hombro, pectoral. El único que trabaja menos siempre es el bíceps, pero en nuestro día cotidiano es un músculo que trabaja mucho. En nuestro día diaria, nuestra vida diaria, perdón. Adominales, planchita, la plancha, hay que intentar hacerla todos los días, también, un ratito. A por ello. Ahí. Pero, vamos a hacer ahora dos series de plancha. Esta, en descanso, y la siguiente. Un minuto con diez de plancha, podéis hacerlo. No pasa nada, cuando veas que no puedes, apoya la rodilla y continúas, que no te venza el lumbar, ¿vale? Cuerpo en bloque, si apoyas la rodilla, si el lumbar está protegido por el abdomen, que está metido hacia adentro. Vamos, trabajamos. Seguimos. Acordaos, no hay descanso. Entre esta serie, nos quedan tres ejercicios. Que este es uno, y nos quedan otros dos ejercicios. Y nos pegamos una duchita, dentro de dos, tres minutitos, que corte el sudor. Y luego ya desayunamos, seguimos entrenados sin desayunar. O nos tomamos lo que nos tengamos que tomar, que pasen diez minutos, que el cuerpo es cuando lo va a absorber bien. Que sea lógicamente sano, más proteína, que hidrato, para recuperar el organismo, ¿vale? Nos ponemos de pie. Pataditas a tocar la mano contraria, tiene que pasar la cadera, ¿vale? Tiene que pasar la cadera. No echamos la cadera hacia atrás, nos podemos lesionar. Despacito. Seguimos subiendo un poquito pulsaciones. La idea de este entrenamiento es que marquemos calorías en diez minutos. Trabajar, perdón, todo el cuerpo. Que trabaje el corazón, todos los musculitos, coordinación, equilibrio, fuerza. Trabajamos todo. Trabajamos todo, no te miento. Por ello. Bien. Y la última. Sin manillas, con salto. No solo por Esparta, sino por toda Grecia. Y por la promesa que este país lo presenta. Toco el suelo y arriba. Las manos aquí. Toco el suelo. Toco el suelo. Toco el suelo. Toco el suelo. Vale. El suelo realizado. Ay, muy bueno. Todos los días. El consejo. Mi consejo, no cortes. Lo dije al principio. Procrastinar. Procrastinar es ponerte una excusa que en ese momento te vale para no hacer lo que tienes que hacer. Vas a entrenar. Ay, tengo que matar un correo electrónico luego. Ay, voy a ir a la compra. Siempre voy a dejar para la última hora. De nuevo, ya no le da tiempo. Ay, me tengo que ir a trabajar. Y ya no lo haces. El día siguiente. Luego, te arrepientes. Bueno, venga. Mañana. Y mañana vuelves a la chacota de la misma excusa. Eso se llama procrastinar. Y un refrán o una cita, un andicho que aprendí en el instituto. Que cambias el verbo y lo puedes aplicar a todo. Procrastinar. Me levanto el lunes para entrenar el martes. Y viendo el miércoles que el jueves estaba lloviendo, le pregunto el viernes. ¿Para qué vientre no regresamos si el domingo es festivo? Siempre hay una excusa. No te pongas excusas. Entrena. Cuídate la comida. Y mejorarás tu calidad de vida. Un abrazo muy fuerte. Te espero en el siguiente video.